En desarrollo del Plan Ayacucho en un trabajo coordinado de inteligencia militar y policial con la sección del crimen organizado de Antioquia, se logra la captura de alias El Mono, quien presuntamente sería el integrante urbano de la zona de la subestrutura Jorge Iván Arboleda Garcés en los municipios de San Roque, Cisneros y Caracolí. En las últimas horas y después de un consejo extraordinario de seguridad en el municipio de San Roque, Antioquia, en el nordeste antioqueño, y después de varios meses de inteligencia, el Ejército Nacional, en coordinación con la seccional de investigación del crimen organizado de Antioquia y la CIPOL, y en el desarrollo de una excelente operación militar y policial, logran la captura de alias El Mono. Este sujeto es el cabecilla principal urbano del componente criminal focalizado del Clan del Golfo en los municipios de San Roque, Caracolí y Cisneros. Este sujeto está siendo procesado por los delitos de concierto para elinquir y homicidio agravado. También era el encargado de ordenar los homicidios selectivos del constreñimiento y el reclutamiento forzoso. Con esta captura, el Ejército Nacional reitera el compromiso con el pueblo colombiano. También seguiremos trabajando en coordinación con la Policía y aplicando todas nuestras capacidades para garantizar la seguridad en el nordeste antioqueño. Con esa captura se logra neutralizar la intención de este grupo armado para expandirse en el área del nordeste antioqueño.